¡Hola! Bienvenidos un día más a este nuestro, vuestro canal Hoy os traigo una reacción que es un poco... Es como en un momento bastante complicado ¿Por qué? Porque bueno, vamos a reaccionar a Cecilia la incomparable Lamentablemente vamos a hacerlo hoy, un día después de que... De que muriese, ha muerto a los 79 años a causa de una enfermedad pulmonar Pero bueno, o sea, es verdad que me pone un poco triste el hecho de no haber podido reaccionar a ella antes Y tener que hacerlo en este momento, ¿no? Pero bueno, por lo que sé de ella es que, bueno, sinceramente sé muy poquito Y es que fue una cantautora chilena de origen judío Fue representante de la nueva ola de los 60 Y ganó el certamen internacional del sexto festival internacional de la canción de Viña del Mar En el 65 Y por lo que me han contado, tiene como dos canciones bastante representativas ¿No? Como que son esas canciones que todo el mundo canta en los karaokes Que todo el mundo se sabe, que todo el mundo baila Así que vamos a reaccionarla aquí Con vosotros en este momento Primero, vamos a hacer un pequeño recordatorio de su vida En muy poquitos minutos Y después vamos a reaccionar a dos canciones Que es la de Baño de Mar a Medianoche Y la segunda que es Puré de Papás Así que, bueno, no me enrollo más Y sin más dilación ¡Dentro vídeo! Es increíble Es como mi legado Está dejando Influencias en la juventud actual No solo en la juventud de hoy Porque Cecilia, desde que aparece en la música por allá en la década del 50 Marca una gran diferencia Cecilia, este 21 de octubre Cumplió 78 años 65 de ellos Sobre los escenarios Uno de los tantos temas que se asocian a Chia, como le llaman sus cercanos Quien compone con tan solo 13 años Convirtiéndose en un artista que se arriesga al innovar Su papá, un fanático del tango que soñó con ser cantante Tiene una gran influencia en lo que logra Yo me he enterado de algo que me ha dado muchísima pena cuando lo he leído Y es que como que en los últimos años se le achacó bastante El hecho de que la gente pensaba que subía un poco alcoholizada a los escenarios Y lo que realmente le pasó es que tuvo una parálisis facial Que por eso cantaba de la forma que lo hacía Y le impedía un poco poder modular bien la voz Me dio muchísima pena como que siempre Como que la gente siempre piense mal de los demás Sin realmente no saber por qué es lo que está pasando Pero bueno, vamos a seguir Mi padre significó todo para mí Mi apoyo, mi amor, mi paño al alma Como su manager es testigo de cómo desde Tomé Su tímida hija a través de letras y melodías Cuenta sus penas, sus alegrías Cecilia poco a poco asimila su don musical Un timbre de voz que algunos calificaron de gritón Y que complementó con una propuesta rupturista para la época La fórmula que comenzó siendo parte del grupo de los de Tomé La gran prueba con 19 años se sube al escenario Próximo paso su carrera de solista Llega a la cúspide de la nueva ola Enfrenta los costos de la fama He tratado de ser bien Reservada para mi vida privada Y por eso siempre digo Que la idea es como me quieran ver Canta al deseo, al abandono, a los celos, al desamor Pero hay más En pleno 60 Apuesta por un lenguaje corporal mucho más expresivo Cecilia da una alternativa a lo que ya existía Cantantes dulces y soñadoras Tengo que decir que me parece genial Como que los artistas, los personajes públicos Guarden un poco su intimidad Sobre todo los artistas Al final creo que ellos quieren ser reconocidos Por lo que cantan, por el arte que tienen Y no por dar ese morbo a la gente De que hablen de ellos De cierta forma o se metan en su vida Y yo creo que al final ella fue lo que hizo Se sabe muy poquito de su vida privada Y no se conoce prácticamente Parejas que haya tenido Ni nada muy íntimo Y me parece bastante bien Y la voz es increíble Oh La osadía de Cecilia iba más allá del pelo corto Prefería pantalones con sierra delante Enteritos platinados en lugar de vestidos Instala su identidad Y encandila a los fanáticos Que contribuyen a que tenga su espacio En una industria machista Fue prácticamente una revolución Ya ves Que te reclama Uy, esa canción Tiene casi 60 años En la casa de Cecilia Ella la hizo Tuvo la gentileza de entregarlo a mí Porque pensaba que yo podía convertirme El cantante en ese tiempo Pero todavía no estaba Con las condiciones como para cantar Fuimos a un sello discográfico Llamado Emi Odeón Me escucharon y no me inflaron Entre ambos surge una amistad ininterrumpida El Pollo Fuentes estuvo ahí En medio del público Vacionando a ese artista Que a través del bolero El mambo Cha, cha, cha Y por supuesto el tango Contaba historias Ya a esa edad De 15 años 16 años Confundes La idolatría El hecho de que te guste Tanto una cantante Con amor también Así que yo me sentía Como enamorada de Cecilia Salía y ya había Bueno, primero un griterío Increíble Y después un silencio absoluto Para escuchar A esta gran diva De la canción En 1964 Graba este tema Y que la lleva de regreso A las playas De su natal Tomé La reciben con cariño Con aplausos Cecilia es Toda una estrella Y otra prueba de eso Es que realizaba Tres conciertos diarios En el teatro El termómetro Para los músicos chilenos Donde muchas veces Ha lanzado besos De taquito Y nada En el escenario Son míos Y son míos Besos salió en el festival de Viña Se refiere al festival de Viña De 1965 Donde con polémica incluida Gana la competencia internacional Resulta que hubo besos de taquito Considerado inapropiado Para señoritas como ella De todos modos Me encanta Me encanta Que haya sido Una revolucionaria En ese sentido En apartar un poco El estigma De como tenían que ser Las mujeres Y ellas ser Como le dio la gana ser Me parece fantástico Me parece fantástico Que haya referentes Como ella La verdad es que Me parece increíble De España Donde permaneció tres meses Y donde la leyenda dice Que hasta el mismísimo Rafael Latelonio Una persona muy sincera Muy frontal Muy inteligente Muy perpicaz Y lo más importante Para mí Muy frontal O sea Por eso somos amigas Hasta el día de hoy Después de 53 años Es que nosotros Tenemos un club Que se llama Club de Lulú Sacamos el crochet El frivolité Con punta de gancho Y de lo que Lo que menos hay Es silencio En ese club Aparecen recuerdos Como cuando dio Su versión de Gracias a la vida De Violeta Parra Que lideraba el movimiento De la nueva canción chilena Gracias a la vida Que me ha dado tanto Según yo sé Según yo sé por mi padre A la Violeta le gustó mucho La versión de Cecilia La encontró con mucha fuerza Y con mucha energía Y muy rockera Eran los años 70 Cuando Cecilia pasaba por un declive artístico Época para hablar de un compromiso Estando sumergida en una vida nocturna Sin domicilio fijo Cantaba en Watts Restaurantes Sin perder su estilo Y a los 80 Artistas como Javiera Parra Empiezan a traer de regreso A Cecilia Yo veo que fue Una sinergia Preciosa De dos generaciones Muy distintas Donde nosotros La necesitamos A ella Y a ella A nosotros Yo siempre agradezco Que ella haya confiado A todos nosotros Porque nosotros Lo único que queríamos Era amarla Y extender ese amor Hacia las otras personas Llevar su historia Al formato serie Hace una década Empieza a rondar En la cabeza Del equipo Que lidera Vanessa Miller Yo creo que la Cecilia Efectivamente Es una mujer Bastante hermética Es una precursora De la performance En Chile Y la performance O sea Las mujeres Como haciendo performance En Chile Resultaban Como casi impúdicas La serie Bravura plateada Cecilia El incomparable Logró Ganar el fondo Del CNTV Donde postularon 236 proyectos La apuesta Es conectar Desde el corazón La historia De una mujer Emprendedor Además Me da la sensación De que Era una mujer Que conseguía Todo lo que se proponía Y que luchaba Hasta conseguirlo Me gusta la gente Así Hora De una mujer De avanzada Una mujer Admiradora De Elvis Presley Que se convirtió En un emblema De libertad Y tolerancia Y que por más De medio siglo Lleva el título De la incomparable Y bueno No he querido comentar Nada de su voz Porque creo que Al final En En El repaso De su vida No Aunque sí que Hemos podido escuchar Algunas notas No he escuchado Su canción Así que Es lo que vamos a hacer Ahora mismo Así que Si hay más dilación Pues dentro canción ¿Estás bien? Una en la playa Al usar su pulgar plateado Es parol de enamorados De medianoche Un baño en el bar Cuando se comenzó Las miradas Se cruzaron Y los manos Se encontraron Y con eso Tan hermoso Y un beso Cubiloso Ya nacía Nuestro amor Bom, 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 bom Vio brillar Mil estrellas Bom, 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 bom Nuestros desearon felicidad Y en la lenda dibujaron Corazones Corazones Que se quedaron Curamentados Toda la vida Oh Brutal 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 Las olas Las olas al chocar Parecen muy mora La canción que nunca calla Y la luna en la playa Al dar su pulgar plateado Es parol de enamorados De medianoche Un baño en el bar Cuando se comenzó Las miradas Se cruzaron Y los manos Se encontraron Y con eso Tan hermoso Y un beso Cubiloso Ya nacía Nuestro amor Oh Dios Bom, bom, bom Vio brillar Mil estrellas Bom, 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 bom Nos desearon felicidad Y en la lenda dibujaron Corazones Que se quedaron Curamentados Toda la vida Lo llego Luisa Penas En el mar Y la canción anterior Me ha parecido increíble Con un tono vocal Brutal El como era capaz De cambiar El tono ¿No? O sea Y hacerlo como tan fácil Pero que sé que es súper complicado Brutal Luego lo comentaremos un poquito más Vamos ahora a escuchar Puré de papás Que sé que es de hace unos años Por lo tanto ya estará más mayor Pero vamos a ver esa diferencia Vamos a ver cómo lo hace Y comentarlo después ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué vitalidad seguir teniendo, ¿eh? ¡Wow! ¡Qué vitalidad seguir teniendo, ¿eh? ¡Piano! 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 Voy a rapear antes. ¡Ja, ja, ja! Oye, mi vida, yo te quiero beber. Pure de papa no me dejes sufrir. Sal y pimienta, que cunimentan, todos los besos que me tiene que dar. ¡Ay, dame! ¡Piano! 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 ¡Pano! Me gusta cómo lo está haciendo, ¿eh? Ahora os contaré el porqué. ¡Tírate! ¡Batero! Mi amor. Octava, octava, alta, alta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aplausos, ¿eh? ¡Qué grande! Hoy en mi vida yo te quiero medir. Puré de papas no me dejes sufrir. Canta. No hay vivienda que complementar. El beso que me tienes que cantar. Mi puré de papas, dame. Dame besos, dame, dame. Dame tu cariño. Dame, 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 dame. Amor, dame, dame, dame. Dame, dame, dame. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y que llega un punto en el que no puedas cantar, ¿no? Creo que... Jolín, es que tiene que ser súper doloroso. Y después de ver esto, entiendo también, claro que entiendo ciertos comentarios que hubieron sobre que subía el escenario curada, tal cual. Me parecen de muy mal gusto, sobre todo sabiendo que es porque acabó con parálisis facial. Entonces, Jolín, creo que aún así disfruta el escenario cada vez que subía. Se ha visto dándole como esa prioridad también a los músicos, a las segundas voces. Me ha parecido muy guay. Me ha parecido muy guay, me ha gustado. Y tengo que decir que ella ha tenido una voz increíble. O sea, menuda potencia de voz, cómo podía cambiar los tonos con tantísima facilidad. Me ha parecido una bestialidad, de verdad. Me da muchísima pena, lo digo, que se reconozca a los grandes artistas una vez mueren. Creo que, y esto no es una crítica hacia vosotros, ni muchísimo menos, porque creo que a todos nos pasa, en todos los países nos pasa. Que no sabemos lo que tenemos, no sabemos los grandes artistas que tenemos hasta que los perdemos. Y me da muchísima pena, me da muchísima pena eso. Creo que tenemos que, Jolines, pues como agradecer más, ¿no? A los artistas que tenemos, que la verdad es que lo hacen siempre increíble. Y bueno, chicos, yo desde aquí ya, como último mensaje, sí que quiero decir que me da muchísima penita que ya no esté entre nosotros. Que no podáis seguir disfrutando de su música, aunque siempre quedará, ¿no? En las diferentes plataformas. Y todos seguros que vais a tener ahí un recuerdo en el corazón. Por último, pues nada, que siento muchísimo su pérdida y que estoy con todos esos amigos familiares que están pasando por este momento tan complicado. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ya sabéis, dale me gusta si os ha gustado el vídeo, suscribíos al canal, activad la campanita para no perderos ningún solo vídeo. Y seguidme en Instagram, que es arroba gematebar. También podéis uniros a nuestra comunidad en Telegram. Y pues nada, que si no queréis hacer nada de eso, pues nos vemos hoy a las 10 y cuarto en un nuevo capítulo de Gran Hermano. ¡Adiós!